¿Cómo están amigos? Bueno, yo soy Alejandro Peniche y vamos a estar todo este día de hoy, un día entero con Alejandro Peniche. Bienvenidos para que vean todo lo que hacemos en estas grabaciones de Un Camino hacia el Destino. ¿Los invitamos? ¡Vamos para allá! Espero que no estén grabando, así que vamos a seguir. Y aquí están todos grabando. Bueno, van a ahorita de emplazar, van a hacer, me imagino, otras escenas. Además, aquí tenemos a toda la gente que trabaja con nosotros, de maquillaje, cámara obra, que es producción. Y bueno, este es uno de los sets de grabación de Un Camino hacia el Destino, así que los invitamos. Y quieren, pasen por acá para que veamos el camerino, a ver si está Horacio por ahí estudiando. Siempre está estudiando, ¿no? Y bueno, comparto, tengo el honor de compartir este lugar con Horacio Pancheri. ¡Carlos Gómez Ruiz! ¡Pancheri! Aquí estudiando, miren. ¡Bienvenidos! Bueno, no sé si estudia. Miren lo mío. También estudia. Miren lo de él. Miren la diferencia. ¿Verdad? Estudia, estudia, maucho. Estudia. Se hace humilde. Bueno, amigos, regresamos, los dejo, porque vamos a ensayar. Besos a todos. Estamos yendo a la otra locación, estamos dejando el rancho que viene siendo el hospital de Carlos. Y vamos a ir ahorita al hotel, donde se está grabando lo de Fernanda y lo de Amelia. Vamos a la cabanita. Estamos platicando del frío que hacen las locaciones, como pueden ver, chicos. Dentro de cámaras, mira más. Bueno, amigos, pues ahora sí ya acabó mi día. Ya me cortaron. Nos vamos a ir a comer. Yo creo que al ratito voy a ir a gimnasio, voy a mi camper, me voy a cambiar todo esto. Y bueno, yo creo que me haya trabajado. Aquí termino por lo pronto. Así que les agradezco mucho haber estado este día con Alejandro Peniche en un camino hacia el destino. Ojalá que el año pasado padrísimo. Un poquito de lo que hacemos todos los días nosotros, para que allí en casa tengan este reflejo de lo que hacemos. Y ojalá que les guste mucho. Síganos, por favor, en las redes sociales. Y bueno, los esperamos, que les guste mucho la novela. Les mando muchos besos. ¡Sí, los esperamos! ¡Wow! ¡La amo! ¡Dios mío! Bueno, ¿qué les puedo decir? Trabajar con Paulina Goto es una bendición. Es adorada. Les mando besos. Saludos a todos. ¡Chao!